Hola, ¿cómo estás? Bien. A ver, pásate. ¿Ya lista? Ya, ya lista. Ella, ¿verdad? Ella. Con la empresa me dificulta mucho. Sí. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Soy su amigo Alfaro y en esta ocasión estamos con nuestra querida amiga Enga, la cual cumple 15 años y la vamos a arreglar. Vamos a ver todo un trabajo en el cual la vamos a producir muy natural, muy guapa y, por supuesto, muy buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video